El titular de los 90, aquellos que llevaban la insignia del país a lo más alto, esos ídolos que respiran, hablaron de la gloria del nacimiento de los nuevos héroes de tres colores. Es difícil hacer comparaciones, nosotros ya terminamos, ellos apenas están empezando, hay que decirle la mejor de las suertes, ellos tienen un compromiso de poco a poco ir superando lo que se ha hecho y el país debe de estar ahora montado en el bus con nuestra selección, en las buenas y en las malas, no solamente cuando se ganan, y de una vez que la gente entienda que es una selección que siempre, siempre se entrega y que cuando las cosas no salen, pues que no digan que es que no suban la camiseta, no, de pronto hay rivales mejores. René Higuita, ex arquero de la Selección Colombia de Mayores, habló de los rivales, de la Copa del Mundo. O sea, en el papel no dicen absolutamente nada, pero son equipos que en sus nóminas tienen jugadores en Europa, que es un fútbol muy europeo, yo le tengo mucho respeto, o sea, no temor, pero sí mucho respeto a este grupo. Higuita mostró su optimismo sobre la cuadrilla de Peckerman. Con mucho optimismo, es una selección que tiene jugadores internacionales, que estamos entre los cinco mejores del mundo a nivel de selección, entonces yo creo que hay que tener esa fe, mirarla con mucho optimismo y con humildad, y ojalá sea la sorpresa ya que estamos en un territorio suramericano. Con respecto al once titular, ¿en Brasil? No, no, ahí está Peckerman, ahí está Peckerman, yo no soy el técnico, yo soy un aficionado más, admirador de nuestra elección, admirador del técnico y respetuoso de lo que él convoque. Gracias. 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 Gracias.